Yeah, este soy yo, volví normal, Lucío, como soy yo normal, cabrón, vamos a meterle como es, dice, como, hey, por encima te brincamos, a los free Willy, cabrón, somos los más duros, te mandamos a ver los teletubbies, hey, la movie, hey, no es flow, la movie, en paz descanse, hey, que era el más cabrón que tiraba, hey, los big encima no tenían chance, Ahora vengo yo a matarlo, ahora vengo yo a matarlo, ahora vengo yo que le voy a meter cabrón donde quiera que me monte en el sistema, ahora vengo yo a matarla, vengo yo a secuestrar la pista, llevarla, a matarla, a virarla, a torcerla, a darle para romperla, hey, somos los más duros en esta pende, tiramos como se depende, depende de qué cabrón, dependen de mí, que es lo que es, Y no soy dominicano, soy un cabrón, yo vengo en esto a meterle sano, gusano, pero conmigo no te metas hermano, porque sales prendido, prendido, hey, bien jodido, jodido, como producto sin corte, le meto bajo, con todo el proyecto, soy el proyecto, el talento, wow, todo el que me tire, yo tengo el corte, el corte que no mato, Como el fantamino cabrón que tú mezclaste con el perico mezcló, mataron a todos, mataron los usuarios que chavo les llevó, wow, 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 wow Que vengo directo, directo cabrón, un fallo Como curirán meto de tres cabrón y no fue ayer Me vas a conocer, conocer, conocer Si salgo pa' la calle y el rifle voy a prender De él, de él no quiero saber, no quiero, no quiero saber De un puerco que se quedó con Lucifer Yo vengo apretando duro, duro, duro Leal y más real, siempre firme, seguro, sí o sí El de flow en el calentón, yo di la calidad, sí Yo soy el real emoji